BOLSA DE VALORES DE LIMA El monto negociado de la jornada de hoy fue de 84.115.794 soles, siendo la acción más negociada de la sesión Cementos Pacas Mayo con un total de 20.718.300 soles. El precio de los metales básicos tuvo un comportamiento mixto el día de hoy al cierre de las 4 de la tarde respecto a los metales preciosos e industriales. Tenemos a continuación las siguientes cotizaciones. El mercado local cerró en terreno positivo en líneas con los mercados globales impulsados por BAP y la mayoría de valores mineros en medio de construcción de canastas EPU y en la toma de ganancias de valores como BAP Credit Corp. tras la fecha de corte para la entrega de dividendos. En general, los valores mineros avanzaron la jornada pese a los datos mixtos de la economía china. De estos, la producción industrial se expandió en 6% en marzo, siendo este su ritmo más lento en seis meses y la inversión en activos fijos de enero a marzo no superó la expectativa del mercado. Finalmente, a nivel económico, el Fondo Monetario Internacional publicó un informe de perspectivas de la economía mundial en el que proyectó que la economía nacional crecerá en 3.7% este año y 4.4% en el transcurso del año 2019. El estimado de este año fue revisado a la baja considerando su anterior estimación de 4% difundido en enero del presente año. Bueno, eso es todo por hoy. Si desean tener mayor información, la encuentran en nuestra página de la Bolsa de Valores de Lima www.bbl.com.pe y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Facebook y Twitter. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Los esperamos el día de mañana. ¡Gracias!